Para todos aquellos que nos han preguntado cómo bajar un video de Facebook, cualquier video que les haya gustado y lo quieren guardar porque después ya no lo encuentran y lo guardarían en una computadora o en USB, donde quieran, lo único que tienen que hacer es navegar por Facebook y cuando vean el video voy a navegar por el Facebook, voy a observar un video por acá y aquí veo un video que quiero descargar una vez que estoy viendo el video, bien sea que el video esté puesto en mi mural o en mi mural de cualquier otra persona lo estoy ahí observando, una vez que lo esté observando, lo único que voy a hacer es de que voy a eliminar las 3 W las 3 W que están escritas en la barra de direcciones y la voy a reemplazar por una M de móvil al escribir la M voy a darle un Enter y se va a cambiar la presentación del Facebook, ahora se ve un poco diferente como ustedes pueden ver ahora que se vea diferente voy a darle Play al video y el video está iniciando, esta vez está solo no se ve ninguna publicidad, no se ve ninguna publicidad, ningún comentario, solamente el video y haremos un clic derecho sobre el video y le daremos Save Video As Save Video As aquí puedo elegir yo si guardar en desktop, descargas, pictures, donde quisiéramos el video supongamos que lo queremos en música, está bien, música y le vamos a poner un nombre, como se llama ese video le pondremos como nombre Test test 1, el nombre que yo quiera, una vez que le haya dado Test 1 le doy Save como podemos ver el video se ha descargado con el nombre de Test 1, en donde lo guardamos yo decidí guardarlo en Music, abrí Music, ahí dice Test 1, le voy a dar doble clic para ver si en realidad descargó el video y aquí tenemos un programa que nos está mostrando todo el video descargado, de ahí lo podemos transferir a nuestro USB a donde nosotros quisiéramos, de esa forma simple hemos descargado el video